Música El jueves 15 de diciembre en el auditorio de nuestra universidad se desarrolló la sexta ceremonia de colación de títulos 2016 que contó con la presencia de la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Florencio Varela Julieta Pereira y el rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva Estoy muy feliz, fue una lucha todos estos años pero la felicidad de que al tener una universidad tan cerca de mi casa tuve la oportunidad de ingresar y terminar la carrera sigo con la licenciatura pero el logro la verdad es gratificante la ayuda de la familia, los profesores también ayudan muchísimo y que uno digamos en los tropiezos que uno tiene durante la carrera ellos van apoyándonos y guiándonos para que podamos seguir adelante para que podamos tener un título y el mío en mi caso es el primero en la familia súper feliz de haber logrado esto, súper feliz, súper realizada y fue bastante difícil porque uno tiene una familia por detrás que tiene que dejar para venir pero todos colaboraron y el título solo no es mío sino también de mis hijos que son los que más pusieron para que yo pueda estar acá La carrera la elijo por algo personal, recuerdo de mi vieja, tengo una hermana que es enfermera bueno, sí, es difícil pero la universidad te ayuda mucho los profesores son muy atentos, muy amables entonces a uno se le hace más fácil de esa manera Porque por una experiencia vivida con mi hermana después de fallecer nos dejó este legado y bueno, elegí esta profesión más que nada para abocarme a la medicina y lo que es y lo que pueda ayudar en todo lo que es salud Al principio sí costó porque venimos de una secundaria muy básica y entrar a la facultad tiene otra cosa, es otro modelo de estudio y aparte lo bueno es que tuvimos compañeros que nos apoyaron que íbamos juntos porque hay mucha gente que se queda en el camino y lo bueno es que la facultad te ofrece millones de cosas te ofrece tanto apoyo para que vos no dejes me ha pasado que con mi nena, yo tengo una hija y se me ha hecho muy difícil y también con la beca, todo que ellos te ayudan para que vos no dejes para que siempre sigas y eso la verdad lo reconocemos de otras facultades que no es así Creo que para la gente de enfermería, el esfuerzo que hacen el acompañamiento de la familia y ver que realmente el compromiso que ponen y siguen poniendo precisamente para formarse como buenos profesionales Es la idiosincrasia que tiene precisamente la filosofía y la ideología de esta universidad por lo tanto todos los que realmente hemos asumido algún compromiso de gestión siempre lo hicimos muy convencidos de que de esta manera es la mejor forma de formar profesionales El miércoles 14 de diciembre en el auditorio de nuestra universidad se realizó la primera entrega de diplomas cohorte 2016 del Bachillerato para Adultos UNAJ que depende del Centro de Política y Territorio El acto contó con la presencia del rector licenciado Ernesto Villanueva Particularmente este año fue muy complicado porque hubo un retraso de un montón de meses más de 7 meses en el envío de los fondos y a pesar de ello todo el mundo que está dentro de Delfines siguió siguieron dando clases y se atravesó una situación conflictiva, dura, injusta a pesar de eso llegamos a buen puerto y tenemos nuestra primera corte así que estamos súper felices En 2011 la universidad llevó adelante el programa FINES acompañando el trabajo que habían encarado los trabajadores no docentes para ayudar a la titulación de nuestros propios compañeros en el año 2013 a partir de esa experiencia trabajamos junto con el Ministerio de Educación la necesidad de pensar un bachillerato especial en donde las universidades pudiéramos poner nuestra impronta para tratar de acompañar y mejorar lo que se venía haciendo a nivel nacional con el programa así es que junto a otras tres universidades desarrollamos unos planes de estudios especiales tuvimos una discusión bien interesante acerca de las formas de evaluación que van a tener estos bachilleratos fortalecimos el plantel docente para acompañar este proyecto y el plantel de tutores que acompañaban también a los estudiantes Bueno, este proyecto nació en el 2013 como una idea un poco alocada de pensar qué podía ofrecer la universidad para la cantidad de jóvenes y de adultos que necesitaban terminar su secundario que venían a averiguar para ver si podían inscribirse en la universidad o si podían tener algún plan de terminalidad para ellos y bueno, empezamos a pensar y a soñar el bachillerato para adultos y se fueron sumando docentes, se fueron sumando la coordinadora bueno, fuimos armando un equipo y la verdad que la primera vez que hicimos la inscripción casi sin hacer propaganda, sin difundirlo demasiado el primer año teníamos más de 300 alumnos y el segundo año se inscribieron casi 700 El proyecto del bachillerato para adultos nace de una necesidad propia del territorio de tener una gran porción de la población de no haber terminado los estudios secundarios con una ley de educación secundaria que es obligatoria y nace de la mano de transformar y modificar la propuesta de fines que había en el distrito al interior de la universidad Tenía postergado esto hace muchos años, desde los 20 años circunstancia de la vida, trabajo, trabajo informal y qué sé yo no me posibilitaron tener la tranquilidad como para poder retomar los estudios si bien siempre estudié en forma autodidacta, en mi caso al menos nada, fue una decisión que tomé y bueno, después a mitad de año me quedé sin trabajo pero remé hasta el final y llegué, llegué acá y nada, y a los chicos que la educación es lo que te abre la puerta te hace salir de donde estás y siempre abre una puerta y hace algo mejor y todos pueden estudiar, nadie es burro, nadie es una cuestión de ponerle ganas todos pueden estudiar Nos dieron la posibilidad a los horarios, cursé estando embarazada y la posibilidad que me dieron poderlos traer también y nada, que todo se puede, que nada, hay que dejar, hay que terminar y cerrar la etapa que cada uno lleva en su vida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!